¿Eres una entidad cultural? ¿Te dedicas a alguna de las actividades recogidas en el Bono Cultural Joven? Si es así, date ya de alta. ¡Es muy fácil! Entra en la web bonoculturajoven.gov.es y regístrate en la pestaña específica para entidades culturales. Necesitarás tener a mano, certificado o DNI electrónico o solicitar tu clave. Rellena el formulario. Tendrás 10 días para enviar la información solicitada en castellano y en BDF. ¡Y ya está! Si cumples las condiciones, formarás parte del programa. Cerca de 500.000 jóvenes que cumplen 18 años en 2022 dispondrán de 400 euros para disfrutar de nuevas experiencias culturales. Adhiérete y difunde tu oferta cultural. ¡Hazlo ya! ¡Gracias! ¡Gracias!